Comer siempre lo mismo puede ser aburrido, pero también tiene efectos en nuestra salud y en el campo. Descubre la diversidad de verduras y frutas que existe en México y dale variedad a tu dieta. México fue declarado Patrimonio de la Humanidad en términos de su comida por toda esta gran diversidad. Naturaleza, sábado, 13 horas. ¡Gracias!